etapa de colaboración positiva y respetuosa con el gobierno federal y con los ayuntamientos del estado, con el objetivo de respaldar desde Tamaulipas con nuestra voluntad y trabajo su objetivo, señor presidente, de regenerar nuestra vida pública, consolidar las bases de la transformación en nuestra patria y trabajar por Tamaulipas y por México. Bienvenido, presidenta, presidente, esta es siempre su casa.